Ya son las doce, en una noche con José Me cuenta que en su casa existe discordia y dolores Golpes peores que son mayores Por parte de mamá que fueron marcando el core entonces Mírame, mírame Siéntelo en donde estés, donde estés Búscalo y sign the break, sign the break Preparada pa' m'gay, da pa' m'gay Entonces Mírame, mírame Siéntelo en donde estés, en donde estés Búscalo y sign the break, sign the break Preparada pa' m'gay, da pa' m'gay Y es que nunca apuntes en la cara Si saben pedir la distancia espera que se proclama Muchos que apuñalan y usan tu fama Se pelan de fría en el bosque preparando la pena de muerta que ardan en llama Y es la realidad con claridad Lo que uno vive con cada paso en la calle ¿Cuál es la verdad? Ponte a pensar Siempre encontrarás buena gente con disfraz regresará Libera un pueblo que fluye en mí Tristes canciones que van liberando mi frenesí Ahora desciendo por fin Por la melomanía de cada tema que siempre quema Y cuando escribo poemas detrás Voy desgastando, dando mi energía Siempre pelea y sudándola, tallándola De paso fumándola En este mundo el que escucha se olvida Son las 12 en una noche con José Me cuenta que en su casa existe discordia y dolores Golpes peores que son mayores Por parte de mamá que fueron marcando el core entonces Mírame, mírame, siéntelo en donde estés, donde estés Búscalo y sign the break, sign the break Prepara da pama gay, da pama gay Entonces, mírame, mírame, siéntelo en donde estés, en donde estés Búscalo y sign the break, sign the break Prepara da pama gay, da pama gay Yo, 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 Consumo Records Los otros dos monos, producciones Rimas legendarias, chacal de las rimas De pama gay, de pama gay De pama gay, de pama gay, de pama gay